hola si no corte por favor estaría mariano que mariano mariano bueno yo le tenía que comprar unas cositas a esta noche porque tengo que salir a bailar hermano sabés lo que estoy averiguando que hay aviones que van a santiago del estero y de santiago del estero hay cosas vos no querés que me enoje boludo ves te digo lo que me pasa me ignorás estás ahí colgado como si no pasara nada hola qué sé yo qué tengo que pensar que para vos yo no hola hola si no corte por favor estaría mariano mariano que mariano 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 hermano sabés lo que estoy averiguando que hay aviones que van a santiago del estero y de santiago del estero hay cosas que me enoje boludo me diga lo que me pasa me ignorás estás ahí colgado como si no pasara nada qué sé yo qué tengo que pensar que para vos yo Plante